Hicimos un trabajo para convencerlos, persuadirlos de que no se podía desarrollar Estados Unidos sin Norteamérica. Y estamos incluso planteando que lo que más conviene no sólo es la integración económica con respeto a nuestras soberanías en América del Norte, sino en toda América. Así como se creó la comunidad europea y luego se convirtió en unión europea, así necesitamos crear en América una especie de unión e integrarnos con respeto a la soberanía de todos los países para fortalecernos como región económica comercial en el mundo.